...futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomoles estará llevando cada una de las jugadas. Una liga que no da respiro, y será un partido, imagino Mario, para poner a grabar. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho, y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. ¡Qué buen paso ha metido! Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Esa pelota ha salido en lateral. Se va metiendo por el costado. ¡Qué balón metido y lo va a tener! ¡Buen disparo! ¡Ahí está para dar la tranquilidad de su equipo! Una jugada que tenía potencial, se les escapa y termina en saque de arco. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival! ¡Señoras y señores, termina el ataque! ¡No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda! ¡Atento que parece buena! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Se fue la pelota a moverla desde el fondo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!